El regiomontano Filemón Treviño, el inquebrantable, está a punto de consumar el reto que se fijó hace más de ocho meses justo cuando comenzó su batalla contra el cáncer. Poseedor de un récord Guinness por sus murales a lápiz de gran formato, File consumará la noche del martes su sueño de montar y presentar la exposición de dibujos más grande de México en el Salón Polivalente de la Universidad del Norte, un evento para todo público que abrirá a las 8 de la noche. Esta última semana, el regiomontano ha estado trasladando los 103 cuadros que dibujó durante 218 días y cuyo peso ronda las 2.5 toneladas sin ayuda. Toda la obra de viajes de 10 en 10, para eso adapté mi carro Matiz, en la cajuela puse un cargador de obra, le llamamos yo así, que es una especie de mueble que tiene hasta 10 niveles, donde voy colocando los cuadros y cada cuadro pesa, unos pesan 12 y unos pesan 16 kilos. File comentó en enero pasado a Canal 28 que todo el trabajo lo ha estado desarrollando solo, desde concebir la idea de la obra hasta enmarcar los cuadros, trasladarlos y montarlos. Ha sido un diacrosis, dibujar cada obra fue complicado durante mi proceso de radioterapia y quimioterapia, luego posteriormente tuve que ir a comprar los materiales para enmarcar las obras, el enmarcarlos fue algo físico totalmente, donde me enfrentaba jornadas de 12 hasta 30 horas. Los espectadores podrán admirar la obra de este hombre intrépido, un trabajo inspirado en la metafísica. Si volteáramos a ver un poco más en el universo interior que tenemos, podríamos comprender lo maravilloso que es vivir cada día. Hoy, Phile dice sentirse muy emocionado por cumplir uno de los sueños más grandes en su carrera dentro del arte. Realmente, pues estar moviendo mi condición, más de dos toneladas de peso y cargándolas a lo largo de cientos de metros, me pone exhausto físicamente, pero la emoción de la gente que me rodea, la expectativa de los medios, desde todos, desde ver que esta historia ya va a concluir, me llena de energía. Además de su trabajo en una empresa de tecnología, Phile tiene la meta de terminar de escribir su libro Un día más para luchar. El secreto de por qué los cuadros están con marcos negros y con ese tipo de imagen, es como si fuera un negativo de película. A través de todo esto quiero decir que la película de la vida puede ser muy larga, y uno es el que la escribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!